Este miércoles, de 17 a 18 en Tardes al Pedo, conversamos con Alejandro López, diputado electo, obrero ceramista, de la fábrica sin patrones más grande del planeta. Sí, el diputado Alejandro López, presente en Tardes al Pedo este miércoles. Entre cafeses y lemon pies, charlaremos sobre, ¿cuál fue el chinglio más pedorro de todas las campañas? ¿Por qué puso cara de barra brava de la Ferrere en el afiche? ¿Cómo va a ser un obrero para sobrevivir entre tanto garca y más? Este miércoles llega Alejandro López, diputado provincial electo, obrero ceramista, de la fábrica recuperada más grande del planeta aquí. Aquí, a Tardes al Pedo. Yo que usted, no me lo pierdo ni en pedo.